El Club San Isidro de Torreón anunció una edición más del torneo de béisbol infantil Pequeños Gigantes que se jugará durante la tercera semana del mes de noviembre. Están confirmadas las ligas más importantes del norte del país, además de los representantes laguneros como Liga Sertoma y los anfitriones del Club San Isidro. Mira, pues de las más importantes que tenemos son las de Nuevo León, Chihuahua. En Nuevo León viene la Liga Guagua de Monterrey, viene la Treviño Kelly, viene una academia que se está dando a reconocer bastante en Montemorelos, ahorita no recuerdo el nombre bien, pero también viene a acompañarnos. Y de Chihuahua vienen los Dorados y es una academia también que año con año los acompaña y son de los equipos a vencer en el torneo. Desde hace algunas ediciones se han incluido la modalidad de softball femenil en este torneo. Este 2018 no será la excepción y se esperan equipos femeniles en esta disciplina. Sí, claro, el nivel que tienen los niños ahorita es muy bueno. A veces pensamos que por ser niños, pues bueno, no saben. La verdad hay muchos equipos ya de las categorías 9 y 10, se ven niños peloteros muy buenos, de buen nivel. Hay juegos bastante buenos de marcadores muy cerrados. La única sede para el torneo serán los campos del Club Nuevo San Isidro con partidos desde las 8 de la mañana. El último día de actividad se realizan las finales y la premiación de las diferentes categorías. Gracias. Gracias.